Saludos, buenos días amigos de Monumental, la radio de Costa Rica. En esta nueva edición de 120 Minutos, también en Canal 2, en CDR Canal 2, acá en compañía de Harry McLean, Pablo Guzmán, Hugo Quesada y todo el Departamento de Deportes Monumental luego de lo que se dio en las semifinales de ida del torneo de invierno 2014 que iniciaron el miércoles anterior en la victoria de Herediano Antecarta Inés y ayer con la victoria del Zapriza ante Liga Deportiva La Jolense, Harry. Y también mucha satisfacción, esa alegría que tenemos en el interior y también como departamento y como empresa luego de lo que fue la visita ayer a Santa Teresa de la Delice Tupala. Buenos días. Buenos días, Daniel, un saludo para todos los oyentes, muy contentos, satisfechos, orgullosos y sobre todo el agradecimiento total a todos los que colaboraron. Ayer fue un día muy lindo para nosotros, compartir con esos niños, ver la cara de felicidad y tenemos algunas tomas de apoyo. Salimos a las 3 de la mañana para irles contando poco a poco a todos los amigos, el autobús que llegó a las 2 y 30 de la mañana, ya teníamos todo listo acá en el primer piso del edificio monumental y todos los colaboradores a las 3 de la mañana salimos rumbo a Opala. Sí, gracias a los amigos de las Empresas Unidas, los buses de Punta Arena-San José, San Ramón-Punta Arena-San Ramón-San José, no teníamos el bus, ahí podemos observar, cuando empezamos a cargar todas las bolsas, ya desde las 2 terminamos el partido en Cartago, simplemente nos fuimos a mañana, nos cambiamos y empezamos a bajar todo del segundo piso hasta el primero, para ya cuando viniera el bus simplemente ir metiéndolo. Nosotros luego ya iniciamos la travesía. Estefany Herrera, la cantante nacional, correcto, que iba animando poco a poco ya el ambiente en el autobús, incorporamos a Hugo Quesada, que ahí vemos también a Estefany Herrera junto a Harry McLean, que también iba amenizando el ambiente en el autobús rumbo a Opala. Buenos días, Hugo. Buenos días, don Daniel Martínez, la verdad es que un placer estar con todos ustedes acá en 120 Minutos, y ayer hablábamos, los compañeros acá, tanto Juan como André, pues que definitivamente nos sentimos muy orgullosos de todo este trabajo que se ha venido realizando y que al final llega al puerto que queríamos, que los niños pues disfruten en este en este fin de año de algunas cosas que no pueden tener, ahí vemos a los compañeros que están bajando las las cajitas que llevaban todo, hicieron incluso pues Hicimos una cadena. Una cadena. Para poder bajar todos los implementos más rápido. Es correcto. Y en menos tiempo. Llegamos sin ningún problema, gracias a Dios. Sí, todo bien, el taller es normal. A las 7 y 7 y media llegamos, de la mañana. Salimos sin la calle, en buenas condiciones, ahí hicimos lo que fue precisamente la fila india y empezamos a pasar todas las cosas y adentro había gente acomodando, ya ustedes verán en Canal 2 lo que pasó ayer. Era el Salón Comunal de Santa Teresa, las Delicias de Upala, lo que nos separaba de la escuela, de dicha localidad, era una plaza. Primero llegamos, acomodamos las bolsitas con los regalos, con los confites, también con las manzanas y las uvas, y luego ya del desayuno, los niños pasaron ya al Salón Comunal para todas las actividades. Porque hay también que agradecerle a la comparsa, que se me olvida el nombre en estos momentos, lástima que ahí podemos preguntarlo bien interna. Pasamos por la comparsa, también todas esas personas que nos ayudaron y que nos brindaron la mano. Carlos Mejía, de la mejor 99.1, Jamie Barrantes, de ZFM, Pamela, de EXA, que también nos retengo ahorita el apellido, Chelita, muy amablemente, y diferentes personas, Harry, que se unieron. Porque lo más importante es que se hizo comunión de todos los que íbamos involucrados en el autobús para que sea esta actividad tan bonita. Llegaron los niños en ese momento, en las tomas de Canal 2, llegan los niños, toman sus asientos, la fuerza pública de Upala nos ayudó bastante, nos colaboró, incluso trajo o llevaron una payasita, se involucraron y ya ahí se iniciaba la actividad. ¿Por qué lo hacemos hoy? Porque ayer, lamentablemente, no teníamos posibilidad de hacerlo en vivo, ya que la señal era bastante baja y no se pudo, pero hay que iniciar las actividades, Daniel. Ustedes los que escuchan a fondo, a los amigos de la radio, es el sonido ambiente, que en ese momento se observa también las imágenes de Canal 2, donde estaban los compañeros amenizando, y los niños sentados en sus banquitos, son unos banquitos de madera, al igual que sus mesas, y de acuerdo a las condiciones, pues, que se viven allá en Upala, Daniel. Extreme Millennium. Es Extreme Millennium, la comparsa que nos acompañó ayer, también agradecerle a Adriana Palma, Adriana Palma, la profesora de Zumba, que también nos puso a moverse bastante, porque también habían comido tamal, dona, y ahí se compensó, con el movimiento y esa clase de Zumba, de Adriana Palma. En Canal 2 pueden observar las caras de los niños, Hugo, de la alegría que tenían ayer, ahí aparece Carlos Mejía, de la mejor. Y los Andrés, teniendo un poquito de alegría, ya en el rostro de los muchachos, de los niños, se veía, pues, la alegría de una Navidad totalmente diferente, porque entiendo que esto nunca se veía viviendo ahí. Se veía, nos dijo la directora, doña Wendy Mora, que eso nunca había sucedido, ni con empresarios de la propia zona, que llegaran a hacerle una fiesta, Navidad, y llegaron otras escuelas, que no estaban invitadas, unos niños de otras escuelas, pues, obviamente, intentamos darles a ellos también un cariñito. Podemos escuchar un momento, también, el sonido ambiente, cuando llegó Stephanie Herrera, la cantante nacional. Al principio, Hugo y amigos, de 120 minutos acá, Monumental, como era de esperarse, estaban un poco fríos los niños, estaban viendo cómo se acomodaban, también, que tenían un poquito de pena, imaginamos. Claro, claro. Pero ya luego, como fue avanzando la mañana, entraron en calor, y al final ninguno se quería sentar. Todos estaban bailando, jugando, con sus diferentes juguetes y demás. Y con su tamalito, ya ellos sí pudieron, entonces, se salió el tamalito. Yo me pregunto, ¿cuántos de ellos han pasado Navidad sin comerse un tamal, verdad? Y este fin de semana, definitivamente, lo tuvieron. Bueno, la verdad es que esto nos marca para el futuro, y para seguir haciendo cosas de bien social, pues, obra más bien de bien social, que, pues, es una obligación como medio de comunicación, Daniel. Parte de los objetivos de Deporte Monumental de Central de Radios, acercarnos a las comunidades, hacer comunidad con diferentes localidades en Costa Rica, y también más adelante, en diferentes redes sociales, va a haber todo un especial audiovisual de lo que fue esa experiencia para Deporte Monumental, en Santa Teresa de las Delicias de Upala, también, como les comentábamos, la comparsa. ¿Esa es la comparsa, ah? Esa es la comparsa, bien, la acompañaron. ¿Dónde son ellos? De San Ramón. De San... Ah, bueno. De algunos integrantes de Palmares, también. Sí, muy bien, iban bien armados con sus instrumentos, ahí ustedes los escuchan en el fondo, los escuchan por la radio, y los observan, la gente que está observándonos por Canal 2, fue una actividad para, para no olvidarle, ¿verdad? Para los niños, obviamente, también para nosotros. Bueno, escuchamos un poco el ambiente y vamos a la pausa, acá en 120 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!